Orangutana Orangutana De pronto Orangutana Le digo a la orangutana Termina ya tu banana Te invito a pasear el día Orangutana Y la orangutana Y la orangutana Arriba orangutana El orangutana Y la orangutana Y la orangutana Se fueron a vacilar Al bar de la Monaguana Se fueron a vacilar Al bar de la Monaguana Y entre cocos y caranas volvieron por la mañana el orangután Y la orangutana, el orangután, y la orangutana Cayóse el orangután rendido sobre la rama Cayóse el orangután rendido sobre la rama Y la pobre orangutana los pies en la palangana Y la orangutana, el orangután, ya se va, se va Y la orangutana, el orangután, se va el orangután Por pelú se va, el orangután, y la orangutana león ¡Gracias por ver el video! Sí, 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 a la vida, a la dicha y al amor Sí, 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 al cariño y a las integridad Sí, 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 a la espera, puntuación si quiero Y a de darme felicidad No me digas jamás, no me digas que no Y el amor que va y viene No es amor, no es amor Sí, 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 a la vida, a la dicha y al amor Sí, 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 al cariño y a las integridad Sí, 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 a cantar siempre y encore cada día La palabra que habla de amor Sí, 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 sí Silbando canciones, la vida se va Si llega mañana, también silbará Sí, 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 a la vida, a la dicha y al amor Sí, 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 a cariño y a la sincidad Sí, 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 a la espera mutua de un siquiero Que ha de dar felicidad ¡Felicidad!